Este periodo del triunio liberal supone una vuelta a todo lo que se había aprobado en 1812, pero también con algunas novedades. Es decir, por tanto, hay como reformas, pero también una cierta profundización de todo lo que se hizo en las Cortes de Cádiz. Es decir, es un poco como que respeta la labor de las Cortes de Cádiz, vuelve a aplicar normas que fueron paralizadas o vetadas cuando vuelve Fernando VII, pero también hay cambios y novedades. Vale, primero de todo es como que vuelven a suprimir los mayorazgos, es decir, que esto que comentábamos, que los herederos de los nobles estaban obligados a heredarlo todo, es decir, que esto era un poco un agravio comparativo con el resto de hijos de los nobles. Esto, primero, se suprime, luego se empieza a hablar un poco de la necesidad de hacer una desamortización, pero no deja de ser como un intento, es decir, no hay tiempo para llevar a cabo esto. Esto se llevará a cabo en la siguiente década, en 1836. Luego también se consigue que la Iglesia, que tenía muchos bienes inmuebles, es decir, muchos edificios, muchos terrenos, no le pueden quitar lo que ya tiene, pero le prohíben que pueda adquirir más de momento. Y también se consigue la abolición del régimen señorial, es decir, los señoríos territoriales de los nobles se consiguieron propiedades privadas, es decir, que no son, es decir, son bienes que se pueden desamortizar, es decir, que tú los puedes vender cuando quieras, y esto, pues, supuso un cambio, ¿no? Luego, otra de las novedades fue la creación de la Milicia Nacional, es decir, un grupo, un conjunto armado de ciudadanos, cuya labor principal era la defensa de la Constitución, ¿vale? Entonces, esto tuvo una importancia no solamente en el trienio, sino también en décadas posteriores. Y lo que me gusta más de este periodo es que, por primera vez, hay como un interés real por la política. También es verdad que hay que hablar un poco de ese interés más en las élites, ¿vale? Es decir, la burguesía, clases media-alta, ¿no? Entonces, pues, todo esto empiezan a crearse, por ejemplo, las sociedades patrióticas, por ejemplo, es decir, son como grupos de debate en el que se habla un poco sobre la Constitución y todo. Pero, bueno, también es verdad que dentro de las clases populares y obreras también hay algunos cambios. Es decir, por ejemplo, en esta época, eso ya lo veremos cuando hablemos un poco del movimiento obrero, es la primera vez en España en la que hay una revuelta obrera destacada. Y es curioso que, bueno, uno de los lugares donde se produjo esto fue en Alcoy. Hubo un movimiento de los luditas que básicamente se dedicaban a destruir máquinas, maquinaria, porque consideraban que la maquinaria lo que hacía era quitarle el trabajo a los obreros. Pues esto no suena, ¿verdad? Sí, ¿no? Un poco lo que pasa ahora con los ordenadores, la inteligencia artificial. Bueno, no era mi intención acabar hablando de la inteligencia artificial, pero ya veis que todo. Por tanto, el crío neoliberal, un periodo, la verdad que apasionante, uno de mis favoritos dentro de la historia de España del siglo XIX. Pues nada, ¿vale? Seguimos con esto. Espero que os haya gustado.